Primero que nada, Marín, gracias por hablar conmigo un momentito y felicidades por tu nuevo documental Gracias, gracias por entrevistarme Quería preguntarte, estoy curioso primero en cómo fue que se vino a dar este documental es increíble pensar que creo que nadie había hecho ningún proyecto sobre la vida fenomenal de esta leyenda de Rita Moreno así que gracias por eso primero que nada y quería ver, ¿fuiste tú quien se puso en contacto con ella o ella y su grupo se puso en contacto contigo? ¿Cómo surge todo este proyecto en el que terminaste produciendo, dirigiendo, editando? Todo comenzó con Brent Miller que es el productor de la serie One Day at a Time él acababa de terminar de producir un documental para PBS American Masters sobre Norman Lear que es productor también y cuando él se dio cuenta que nadie había hecho un documental sobre Rita pues no lo podía creer porque él la estaba conociendo allí en el set de One Day at a Time así que cuando yo me enteré de eso yo le dije que por favor me considerara para hacer también un pitch y pues tuve la oportunidad junto a muchos otros directores de hacer un pitch y así fue que me escogieron a través del pitch que yo hice La historia como dije de Rita Moreno pues es impresionante, increíble y más que nada es inspirador obviamente además de todos estos logros que ha logrado en Hollywood y en el mundo del entretenimiento creo que tu documental logró un buen balance en tocar este tema que no se tocan mucho o sea son oscuros digamos por ejemplo Rita en el documental habla sobre el discrimen y acoso sexual que ha recibido sobre ser víctima de violación sobre aborto forzado incluso hasta el suicidio así que qué tan importante para ti en este documental era que estos temas se tocaran de alguna manera u otra Pues mucho porque yo no quería hacer un documental que fuera un show reel de su carrera y punto porque eso lo puedes ver en YouTube o leerlo entonces para mí sí era importante ver Rita la mujer detrás de esa de esa fasada que usualmente todos los artistas tienen para mí sí era bien importante poder enseñar a una mujer latina tratando de lograr sus sueños en Hollywood porque eso es mi experiencia también y la experiencia de muchas mujeres como yo en Hollywood entonces yo quería que el documental inspirara me inspirara igual que me inspiró a mí cuando yo la estaba entrevistando cuando yo estaba leyendo de y haciendo research de su carrera y en los momentos más difíciles en Hollywood por prejuicio y por todo eso encontraba en su historia tanta fuerza que quería que eso era lo que lo que se transmitiera en el documental para otras generaciones para otras mujeres y para todos los latinoamericanos en general que pues que todos los días están trabajando en Estados Unidos para tener un espacio entonces desde ahí fue que yo quería hacer este documental desde esa vulnerabilidad que ella tiene desde sus inseguridades ella sin maquillaje ella guiándose ella comiendo la comida de todo el mundo ella maquillándose sola antes de ir a a tener una premiación desde ahí era que yo quería que viéramos a esta Rita para que nos pudiésemos identificar con ella eso era lo más importante Rita quedó complacida con lo que hiciste al final del día con lo que querían hacer a que ustedes de ambas haciendo este proyecto sí sí de verdad que quedó muy complacida ella ella incluso se sorprendió mucho al ver un documental donde ella finalmente dice que pudo entender por qué la gente la adora tanto ella no sabe y fue después de decir oh wow ella decía wow yo la verdad que he tenido una vida difícil ahora entiendo por qué soy inspiración para otros y yo le dije pero cómo tú no sabías eso porque nunca lo había visto siempre pues en mi vida no lo había visto desde afuera así que ella le encantó y le encantó también que el documental tiene una sensación que como ella la describe puertorriqueña que ella se siente que no que es un documental bien hecho pero tiene esa sensación puertorriqueña gringa ese sabor ese flavor ese sabor pues Mario nada felicidades nuevamente por tu documental esto es muy bueno así que estoy bien orgulloso de que tú lo hayas hecho sobre esta legendaria figura también como puertorriqueño así que felicidades luego por ver lo próximo cuídate mucho y gracias por tu tiempo a CC por Antarctica Films Argentina